Vamos a ver en qué consiste la unión de conjuntos. Supongamos que tuviéramos a los conjuntos A y B. Los elementos de A son el 1, el 3, el 4 y el 5, y los elementos de B son el 7, el 8 y el 10. Ahora, a partir de estos conjuntos, nosotros vamos a formar un nuevo conjunto, cuyos elementos van a ser todos los elementos de A, o sea, el 1, el 3, el 4 y el 5, pero también vamos a añadir todos los elementos de B, o sea, el 7, el 8 y el 10. Como este nuevo conjunto se ha formado con todos los elementos de A y también con todos los elementos de B, vamos a decir que este nuevo conjunto es la unión de los conjuntos iniciales A y B. Y para colocarle su nombre respectivo, vamos a seleccionar el nombre del primer conjunto, que en este caso es el conjunto A, luego vamos a colocar el símbolo de la unión, que es como una U mayúscula, y a continuación vamos a colocar el nombre del otro conjunto, que en este caso es el conjunto B. De esa manera vamos a leer todo esto como conjunto A unión B, que como ya dijimos representa la unión de los conjuntos A y B.